Hoy por fin ha llegado el gran día, hoy vamos a hacer la piedra en la pared. Como muchos ya sabéis estamos arreglando la cabaña al completo y hace poquito alisamos todas las paredes menos esta y la que tengo justo detrás de mí porque aquí vamos a crear piedra, imitación a piedra más bien porque lo vamos a hacer con mortero. Pero antes de aplicar el mortero le voy a poner Delta Fix y os voy a explicar por qué mientras lo vamos colocando. Y es que es un fijador de fondos al disolvente que se aplica sobre pinturas plásticas, hormigón, cemento, yesos, grés cerámico... Está listo al uso y es de fácil aplicación. Su principal función es cohesionar las superficies tratadas y así lograr una excelente adherencia y mayor rendimiento de los acabados posteriores. Es decir, que nos va a ayudar a que el mortero que le demos ahora quede bien adherido a la pared. Lo ideal es entre capa y capa de mortero colocarle para que así pues la adherencia sea mayor. Luego os explicaré bien el tema de la piedra pero como le quiero poner una tira LED de iluminación voy a tener que hacer la parte de arriba un poquito más plana que el resto. Me he puesto manga larga pensando que iba a tener frío y vaya calor que está haciendo ahora. Todavía no sé bien bien qué voy a hacer aquí con la chimenea porque en un principio le iba a poner piedra pero Iván me dijo que igual alisándola quedaría más bonita y lo cierto es que tengo dudas. En este vídeo lo descubriremos. ¿Qué es lo que al final hago? A esta pared también le vamos a poner piedra así que le vamos a dar Y mientras dejamos que se seque eso que no va a tardar mucho tampoco porque hace muchísimo calor ahora mismo vamos a ir preparando el mortero pero antes de prepararlo una cosa muy importante cubrirnos el pelo. Nunca me lo cubro y al final siempre acabo con una pelambrera. Digo no, ¿sabes qué? Se acabó. A ver no sé si con la Pamela me va a entrar la máscara. Ay la que hay que liar eh. Le vamos a poner el agua primero y el mortero que voy a usar es este de aquí. Y ya lo tenemos. Ya tenemos la mezcla hecha. Vamos allá. Esta es la textura con la que se queda. Y ahora ya es el momento de empezar. ¡Qué emocionante! Ahora me he quedado ya. así y antes de hacer más lo que voy a hacer va a ser darle la forma de la piedra. Esta es la parte que más me gusta, la de inventarme las piedras y hacer así las divisiones. Esto me encanta. Se supone que claro que no tienen que encajar perfectamente porque las piedras de verdad pues no quedan súper bien encajadas. Esto parece como pintar un cuadro en una obra maestra. Vale, ahora más o menos tengo la forma de todas las piedras que voy a ir colocando. Ahora voy a ir quitando algunos huecos que sobran, algunos trocitos los voy a perfeccionar y voy a ir trabajando sobre estas rocas antes de crear de nuevas. Este pincel está duro porque se quedó duro de una cosa que estuve pintando y no lo limpié lo suficiente. Entonces me voy a ayudar con él para hacer las juntas, las que van más separadas. Unas las voy a hacer más separadas, otras las voy a hacer más juntas. Cambia muchísimo ya cuando se empiezan a ver las piedras con un poquito de relieve. Este trocito se ve insertado nuevo. Mirad la diferencia entre estas que ya van cogiendo un poquito la forma y estas de aquí que simplemente están un poquito dibujadas. Estoy teniendo ahora mismo un déjà vu. No sé si es por las de fuera, pero ahora mismo esto lo he vendido. Más o menos la tira la voy a colocar justo por debajo, así que todo esto de aquí va a ir de lisito. Y ahora antes de ir a comer voy a dejarlas así, pero les voy a pasar una esponja para que así cojan un poquito más la forma. Bueno, les voy a mojar un pelín con agua. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Qué guapo queda. ¿Te gusta? Sí, mucho. El otro lo hacías más rayado y este lo haces más hundido. Se ve más la piedra. Sí, parece más real, ¿no? Sí, más real. ¿Te explica por qué vamos a hacer piedra y no madera? Si la pared se hace parecida a la madera, el suelo va de madera y pared de madera no hace contraste y queda muy feo. Siempre y cuando vaya todo con armonía. Que no vaya a ser uno lo pinte rojo y otro lo pinte negro, por ejemplo. Y esto ya va cogiendo forma, pero ahora mismo voy a ir a comer y luego seguiremos. Ya veis la diferencia del trozo que tiene piedra y el que no. Cómo va cambiando y cómo se va viendo esto. Bueno, pues ya hemos comido y además he preparado más morteros. Bueno, de hecho he preparado un saco entero. Porque lo que quiero es acabar de colocar toda esta pared que me queda por aquí. Haremos la piedra y luego ya en una segunda tirada, cuando se haya secado, le daremos un poquito más de relieve. Vamos a hacer igual que antes. Vamos a repartirlo por toda la pared y luego haremos las divisiones. No lo ha dicho mi abuela, pero creo que lo dije en un vídeo. Y es que el efecto madera, aunque no lo vayamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en una zona muy chula que creo que os va a gustar muchísimo. No me acordaba que habíamos dicho de probar de hacer una roca, básicamente pegándola así en la pared. Así que voy a probar de hacer una. Esto es el mortero que lo he cogido y básicamente lo he puesto así un poquito como si fuera amasando una pizza, ¿sabes? Entonces cogemos y... Bueno, oye, bastante bien. Queda la fórmica de la roca. Luego le haríamos así. Oye, pues no veo, pero para nada mala idea hacerlo así. Esto de la roca está muy guay, ¿eh? O sea, es súper divertido. Lo encuentro una cosa que, aparte de que nos va a quedar una pared chula, pues me parece bastante así como de rollo manualidad. Aquí tenemos ahora mismo los dos pasos. El primero que es el de marcaje y el segundo que es el de darle un poquito más la forma y que quede un poquito más realista. Con un poquito de mortero que me ha sobrado. Voy a ir dándole algunas zonas un poquito de relieve. Voy dando relieve por una zona, por la otra le dejo un poquito más plana. Cuantos más desniveles y peor quede, casi diríamos, es mejor, queda más realista. Las juntas es esto de aquí. Voy mojando las. Sin pintar, nada más que un poquito. Mi abuela va a ir dándole a las piedras que ya están con el grosor para que así queden mejor. Le está dando con la esponja, como hemos hecho antes. Esto parece como plastelina, ¿sabes? Sí. Bueno, pues esto se va viendo tal que así. Ya va cogiendo forma esta pared de piedra. ¿Me puedes quitar la coleta? Ay, no tienes guantes. El coletero. Mi abuela intentando hacerme una coleta. Vale, sí, perfecto. Muy bien. Pero si no puedes pasar, sin mí. Vaya. Yo no te doy ni idea. Que esto tiene que estar hoy acabado. Ay, qué chulo. Está quedando guapísimo. Cómo se cambia cuando ya está en relieve a cuando está completamente plano. Es una pasada, ¿eh? Pero lo cierto es que está quedando espectacular, ¿eh? Estoy hecha una máquina, Yaya. Pues sí. ¿Cómo podías dudarlo? Pues sí, he hecho una máquina. Dile algo a la cámara, Thor. Mira, 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 mira. ¿Qué te parece la piedra? ¿Te gusta o no? Te gusta como que la otra. ¿Eh? Aquí queda bonita. ¿Eh? Aquí queda bonita. Mira con cara como en plan, ¿qué dicen? Y ya tenemos este lado también que faltaría darle un poquito de grosor, pero como se ha hecho un poco tarde, lo haremos mañana mejor. Si os fijáis, estas han quedado un poquito más planas, que bueno, también quedan muy chulas, así planitas. Y luego por aquí tenemos estas que tienen un poquito más de relieve. A mí personalmente me gustan más con relieve, así que mañana le daré un poquito más a la otra parte. Y lo que he hecho ha sido, pues, hacer un poquito más de surcos y demás con un pincel leído dando y así, una vez estaba seca para que acabara de quedar bien. Que, Yaya, ¿cómo va quedando la cosa? Preciosa, muy bonita. ¿Sí? Sí, queda muy bien, sí. ¿Te lo imaginabas así? No, no me lo imaginaba así. Primero que no me lo imaginaba así, ni que quedara así tan bonita tampoco. Pero ya me voy haciendo la idea de cómo va a quedar. Me parece que me cambiaré de casa, me bajaré de allí del piso grande aquí. Aquí lo tendré todo. Y así seguiría viendo la cosa. ¿Os dais cuenta qué bonita ha quedado la pared? Nada más tenéis que hacer muchos ánimos, muchos esfuerzos. Y aquí lo dicen, ahí voy a ir al gimnasio, ahí voy a ir a eso. No cal, coger un cemento, coger una paleta, hacer una pared y mirar qué bien queda. Cómo queda, cambia completamente. Estamos en forma, levantamos, subimos, hacemos, hacemos, levantamos, levantamos. En cambio, vas al gimnasio y te dicen, haz para aquí, que para allí. Pues es lo mismo, coges la paleta, por aquí lo haces, aquí hay que remenar el cemento, la manguera hay que hacerla, la escoba hay que escobarla. ¿Veis cuántos ejercicios se hacen? Pues es lo mismo hacerle que bailar la samba o bailar otro baile. Pues veis. Claro, y entrenamos. Se entrena. A la vez que reformamos la casa, entrenamos. Así que imagínate. Esta mañana he ido a la enfermera. En un poquito más de un año he perdido 11 kilos. Y no ha sido de estar sentada en el sillón, moviéndome. Quería comentaros el tema de cuánto tiempo he estado. Y ahora lo estaba calculando con mi abuela y he estado aproximadamente unas 6 horas para hacerlo. Y he gastado dos sacos y medio para la pared que hemos hecho. Así que más o menos, pues si tenéis intención de hacerlo, para que contéis el tiempo y la cantidad que vais a necesitar aproximadamente. Mirad a lo que me acaba de llegar ahora mismito. Os voy a enseñar lo que es porque es muy guay. ¿Tú qué lo quieres ver primero? ¿Primero lo quieres ver tú? Es el proyector portátil de BenQ. El motivo por el cual he dejado dos de las paredes de la cabaña completamente blancas y lisitas. Ahora veréis cómo se ve y se lo enseñaremos a mi abuela que nunca antes ha visto un proyector. Pero antes os voy a contar la puesta en marcha que es muy sencilla. Todo viene puesto en su bolsita bien ordenado y preparado para poder sacar en cualquier momento. Eso lo hace perfecto para la cabaña o incluso para la zona exterior que arreglamos hace poquito. Primero quitamos la tapa para conectar el reproductor multimedia que ya venía con el proyector. Y esto nos va a permitir ver cualquier cosa. YouTube, Netflix, Amazon Prime... Haciendo un par de vinculaciones rápidas para que detecte el mando, ya lo tenemos listo para usar. Y después de hacer varias pruebas por casa, ya lo tengo por aquí preparado. Vamos a cerrar la puerta y así lo veis. Fijaos qué chulada cómo se ve aquí en las paredes de la cabaña. Que además lo vamos a utilizar muchísimo porque aquí no tenemos tele ni hemos hecho tampoco conexión. Así que podemos ver cualquier cosa a través del proyector. Para que veáis el tamaño de la pantalla me pongo al lado y así veis un poco las proporciones. En realidad la pantalla se ajusta perfectamente. Si lo acercamos más se ajusta, si lo alejamos más también. Y tiene una rotación de 135 grados. Así que es perfecto para colocarlo en cualquier sitio. La gran ventaja de este proyector es sobre todo que es portátil. Y que además tiene dos horas y media de autonomía. Así que podemos ver una película perfectamente. Además, si por mala suerte se nos cayera, pues no pasaría nada. Porque aguanta perfectamente los golpes hasta 70 centímetros de altura. Una cosa que me encanta es que tiene muchas aplicaciones. Y además te puedes descargar tú de nuevas. Puedes descargarte las que quieras. Por ejemplo, si yo a mí me gusta Netflix, pues lo busco, lo descargo. Y me puedo instalar Netflix y verlo aquí en la cabaña. Además se escucha súper bien gracias a varios altavoces integrados que tiene. Un sonido muy envolvente y direccional que reduce los sonidos estridentes y mejora los diálogos. El hecho de que sea portátil lo hace perfecto no solo para la cabaña, sino para cualquier situación. Por ejemplo, nos vamos de vacaciones, pues nos lo llevamos. Vamos de camping, a casa de unos amigos, a una casa rural. Y lo cierto es que creo que el mayor problema que vamos a tener es conseguir que se quede aquí en la cabaña. ¡Ay va! ¡Qué cosa más chula! ¡Ay! Y qué bien se ve. Como que se ve mejor que mi tele que tengo arriba. Hay que ver cosas más modernas y cosas hay hoy en día. Creo que se ve muy bien y muy claro, ¿eh? Ya tengo el mortero hecho para colocarle más relleno a esta parte de aquí, que ayer lo dejamos un poquito a medias. Como ya se nos hizo tarde, pues lo dejamos así y ya os dije que hoy tenía intención de ponerle eso. Un poquito más de relleno, algunas rocas. Si tengo que quedarme con una opción, prefiero que tengan un poquito más de relieve. Aparte de darle más grosor a las piedras, lo que voy a hacer va a ser colocarle mortero a la chimenea. Como os dije, la quería poner de roca, pero lo he estado valorando. Y he pensado que igual lo que voy a hacer va a ser colocarle una primera capa de mortero para que quede más o menos lisa. Un liso y regular para que encaje con el resto de la estancia y no quede tan tan liso como con pladur. Y después igual lo que hago es colocarle por aquí algunas rocas, como si estuviera la chimenea en medio de las rocas. No sé qué tal va a quedar. Si queda mal, pues hago todo de roca. Si queda bien, pues lo dejamos así. Vamos a continuar por aquí colocando la roca en esta pared, porque aparte de aquella que hemos hecho, esta también la quería colocar con roca. Y entonces dejar dos con roca y dos lisas, para que no se vea tampoco excesiva la roca, ni tampoco que se vea todo demasiado blanco. Te está quedando tan bonito que parece que lo tengas grabado en la memoria o en un dibujo y lo estés copiando. Y no que en el momento que lo estás haciendo, tal como te se ocurre. Llamada, puse sobre el número. No, no llames. Claro, pero no puede ser que ni qué puede ser. De la familia, no me llaman así. No. No, pues no llamo. No llames. No me falta que sean de estos que llaman a veces, a ver si quiero cambiar de móvil y todos los jaleos. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ya le hemos dado el relieve a las rocas que nos faltaba. Y bueno, algunas se ven de otro color, porque bueno, todavía no se ha secado del todo. Pero bueno, ya esto se ve de otra manera. Ya hay esa pared. Esta también la tengo. Aunque me falta darle un poquito más de grosor, pero de momento lo voy a dejar así, porque bueno, ya me he quedado sin mortero y tengo que irme para casa, básicamente. ¿Cómo va quedando ya esto? Muy bonito, precioso. Divino. Sí, sí, no, muy bien. Bueno, habrá que poner en alguna roca tu nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que de constancia de que esto lo ha hecho la Cristina. Bueno, pues han pasado ya varios días y la piedra ya se ha secado. Lo que voy a hacer hoy va a ser colocar este perfil para ocultarlo con el mortero y así poder colocar iluminación indirecta en toda la piedra y que así quede alumbrada y muy bonita. Va a quedar algo así como lo veis. Ahora mismo se está sujetando, pues básicamente, con un trocito que sobra de ahí de mortero, pero lo voy a atornillar a las vigas, a la parte más cercana de la pared y luego le pondremos por debajo iluminación con tiras LED. Bueno, con una tira LED. Digamos que la tira LED va a quedar por dentro de este perfil y va a quedar oculto. De esta forma lo que vamos a conseguir va a ser crear una estancia mucho más elegante y así mezclamos la parte más rústica, que sería la de la piedra, con la parte más moderna, que sería con la iluminación LED. Las tiras LED alumbrando hacia abajo lo que hace es marcar todas las imperfecciones, pero como en este caso no importa porque se ha hecho expresamente, como este no llega aquí a sujetarse y me temo de que igual el peso no lo aguantará bien, le voy a colocar este puesto también aquí, en esta de aquí, en esta viga de aquí y así yo creo que aguantará bien el peso. Necesitaría alguien que me aguantase aquí. Me estoy poniendo de los nervios. Paz y tranquilidad. Y ya tenemos colocado todo el perfil que va a sujetar la tira LED. Lo que voy a hacer ahora antes de colocarle la piedra va a ser darle con el del T-Flex. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a empezar a cubrir toda la tira. Para que os hagáis un poquito más la idea de cómo está quedando, este todavía falta por colocar y este ya está tapado. De esta manera quedará muchísimo más disimulado y apenas se notará. Y ya he acabado y ahora mi abuela va a verlo. ¡Uy, qué bonito ha quedado! ¿Lo ves lo que he hecho? Yo creo que no, que no lo ves. Yo me parece que eso las has hundido más, las has trabajado más. No, mira, acérdate un poquito. ¿No ves que debajo hay un perfil? Ah, sí, sí, sí. Es que no había levantado la cabeza. Ah, sí. Por ahí va a pasar una tira LED para que se alumbre toda la piedra. Ajá. ¿Cómo lo ves? Queda súper disimulado, ¿verdad? Pues sí. Y la parte de arriba que has imitado también a la piedra, como aquí, lo que era de esto de ahí, de la de eso. Vaya faenada, ¿cómo has hecho eso? ¿Con un tubo o qué? No, lo he hecho con la mano. No, qué nieta más espabilada tengo. Muy bien, lo que era, muy bien. Para que os hagáis un poquito la idea de cómo va a quedar esto, os lo voy a enseñar así por encima. Y lo pegaremos con cinta de doble cara. Y quedará pues tal que así, alumbrando la roca hacia abajo. Bueno, y esto ya se va viendo más acabadito. Ya tenemos las paredes, la chimenea lisa y esta pared por aquí. Y ahora voy a continuar por la chimenea. Lo cierto es que con la chimenea tenía muchísimas dudas sobre si dejarla lisa o colocarle piedra. Y creo que voy a hacer un mix. Lo que voy a hacer va a ser colocarle piedra toda esta parte por aquí. Y por el otro lado voy a hacer lo mismo. Por este lado y por este lado. Y por aquí la parte central toda lisa. A ver qué tal queda. Voy a humedecer por aquí un poquito para colocarle la piedra. Estoy haciendo así como una especie de pirámide de más estrecho arriba a más ancho aquí abajo. Y así pues queda como mejor, ¿no? Que sea un poquito más irregular queda más realista. Y la roca aquí en la chimenea ya estaría. Ha quedado muy bonita. Yo creo que cuando esté pintada quedará muy bien porque se verá pues un poquito de roca y un poquito lisa. Y por este lado pues menos. Así queda diferente por un lado y por el otro. Esto ya se va viendo acabado, ¿eh, Yaya? Queda muy bonito terminado. Cada vez, claro, se ve mejor terminado. Me gusta más así con un poco de piedra. Toda de piedra tampoco. Y toda lisa tampoco. Has tenido una idea genial. Así un trazo. Como todo tuyo. Y después de estar un par de días secándose, el mortero ya se ha secado por completo. Y lo que le voy a aplicar va a ser el prosil. Es un protector de fachadas de ladrillo, hormigón, obra vista, piedra natural o artificial. Lo que hace es arrepeler el agua. Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte. Es completamente incoloro y no modifica el aspecto natural del soporte. Reduce las eflorescencias además y tiene un gran poder de penetración. Después de aplicar esto lo que haremos será pintarlo. Pero con una técnica que ya hemos hecho anteriormente y que vamos a volver a repetir. Y ahora solo hay que esperar a que se seque. Y mientras tanto, pues vamos a bailar. Y esto parece que ya se ha secado. Así que lo próximo es pintar. Ya vamos a pasar a pintar toda la piedra. Que estoy deseando ver cómo queda. Pero vosotros lo vais a ver en el próximo capítulo. No me matéis por esto. No sé. No me convence. Damage. Baruz. Papá, papá, que no te dé otra insolación a ti. Tengo una cosa mejor, ya verás. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. Chau. Chau. Gracias por ver el video.